Gracias. Bueno, no quiero caer en el optimismo de Laida, porque entonces de aquí me voy, renuncio y me voy a mi casa y ya me dedico a otra cosa. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, creo que nos caracteriza a quienes estamos aquí, en que siempre intentamos hacer esfuerzos para cambiar las cosas, porque lo que ella señala es cierto, ha tenido una experiencia en ese sentido y me parece que de eso hay que cambiarlo. A ver, yo veo las cuestiones desde dos aspectos. Una es cómo vamos a abordar, cómo vamos a emprender, cómo vamos a influir en que las ternas que manda el presidente de la República, a partir de la potestad que tiene, tome consideración de lo que aquí se ha propuesto, de lo que se ha manifestado desde distintos medios de comunicación, las redes sociales, especialistas, la academia, preocupaciones vertidas, incluso dentro del propio Poder Judicial, que ya se empiezan a manifestar y dicen, oigan, ni cuates, ni cuotas, y entonces tómense en cuenta que aquí tenemos un proceso de servicio civil en el Poder Judicial y nos importa mucho ser tomados en consideración. Es decir, cada vez hay una dinámica que se está construyendo para que estos procesos ciertamente sean transparentes, sean genuinos y que quienes lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplan con el cometido de tan alta elección. Estamos frente a un reto no menor. Decíamos al principio que instalamos los trabajos de este foro que desde ahora, desde ahora extrañamos a la ausencia que dentro de pocos días tendremos de la señora ministra Olga Sánchez Cordero y del señor ministro Juan Silva Merza. Desde ahora los extrañamos. De ese tamaño, de ese tamaño es el reto. ¿Quién puede tener la currícula que lo sustituya teniendo como piso mínimo lo que ellos representan, lo que ella y él representan? Me parece que aquí hay un avance muy importante respecto de caminar en la construcción, también en el Poder Judicial y, por supuesto, en su máxima sala que representa la Corte Suprema, pues para elegir mujeres, para que el presidente tome consideración de que nos envíe ternas de mujeres, doctas, profesionales, intachables, que correspondan no solamente al perfil que establece la Constitución, las leyes, la normatividad reglamentaria, sino también lo que aquí se ha planteado en las tres mesas del día de hoy. Y esa primera etapa, yo quiero proponerle a mi colega presidente de la Comisión de Justicia y a mis compañeras, quienes han estado aquí, quienes han ido y regresado, nos faltan algunas otras compañeras que nos han acompañado, pero hacerlo extensivo a otros compañeros también del Senado que tienen interés y que por otras ocupaciones no pudieron estar aquí, incluyendo, por supuesto, a los compañeros y compañeras del PRI, respecto de que en el acta de esta sesión puedan establecerse, en primer lugar, las preocupaciones vertidas por todos y todas, cada uno de ustedes en las tres mesas del día de hoy. Las dos primeras mesas, les quiero decir a ustedes que no estuvieron escuchándolas, no tuvieron desperdicio tampoco, las dos mesas. Entonces, primero, senador Yunes, las preocupaciones y un segundo aspecto, las propuestas concretas. Esta comunicación, signada por nosotras, por nosotros, enviarla al presidente de la República como parte de lo que aquí se advirtió, para que antes, por si no, no tiene sentido haber convocado antes de que él enviara las terras, sino para que tengan un sentido de influencia en el presidente de la República para que conozca estas preocupaciones y esté debidamente informado de primera mano con nuestra comunicación que signemos. en primer lugar. Y en segundo lugar, ya a mediano plazo, sentarnos a hacer una revisión en primer lugar del artículo 95 y del artículo 96 de la Constitución y todo lo que derive para que discutamos. Vamos a seguir planteando, yo lanzo la primera pregunta, que es ayuda a la democratización, por supuesto, autonomía y clara independencia del tercer poder de la Unión. ¿Que el presidente mande eternas? Bueno, ya aquí se nos ha hablado del derecho comparado que hay en otros países, lo han estado señalando varias ponentes, por ejemplo, lo ha acontecido en Estados Unidos, el presidente lo hace, manda y son semanas de procesos de consulta abierta, abierta, pública. Y bueno, si es así, vale la pena que siga siendo el presidente el que mande estas terras para que puedan ser llevadas a la opinión pública de manera transparente, abierta y todas las y las personas, instituciones, organizaciones puedan estar señalando lo propio respecto a la verificación de la idoneidad. La idoneidad más allá de lo que establece la formalidad de los requisitos. Y no lo repito porque aquí lo han dicho muchas veces. O bien optamos porque sea un proceso directamente desde el Senado de la República, también existen esos procesos en otras legislaciones, en otros países, pero también ahora sí asegurando la característica de las discusiones que también aquí se nos plantean. Es decir, no entro a los detalles, pero sí quisiera plantear que si fuera la segunda etapa. Y la idoneidad tiene razón, a lo mejor ya no nos toca en la siguiente ocasión, no tengo presente si nos va a tocar antes de que termine esta legislatura, creo que ya no, ya no nos toca, pero le tocará a la siguiente legislatura. Entonces ya hicimos la tarea completa de dejar esta preocupación plasmada en reformas en la Constitución, y eso, bueno, que trascienda las leyes secundarias para que se puedan normar los procedimientos, que sean transparentes, que sean abiertos, que nos lleven efectivamente a que México pueda ser un ejemplo en que en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación están quienes tienen que estar ahí como una garantía de que es un principio también de que el Poder Judicial también concluya su proceso de democratización, ya no entro en materia, pero ahí hay muchas cosas también y muchos pendientes para lograr que el Poder Judicial esté acorde al proceso democrático que, mal que bien, se ha iniciado en el ámbito ejecutivo, ahí vamos caminando, ¿sí? Y también se ha iniciado en el proceso legislativo, mal que bien, ahí vamos caminando, pero en el Poder Judicial sigue estando en la saga, ya entrar cómo está el país, ya nos llevaría otra sesión de varias semanas, no de días, ¿no? Entonces sería mi propuesta y, bueno, ya no hago preguntas, creo que las preguntas que han hecho mis compañeras dan pie a que ustedes puedan contestarlas con toda pertinencia. Esa sería mi opinión, senador. Gracias. Gracias.